Marjorie de Souza nuevamente está volviendo a su lado sexy y es que tras largas jornadas de trabajo, además de la pelea legal que ha enfrentado con Julián Gil, la actriz ha descuidado sus redes sociales pero al parecer está regresando con todo. Resulta que la venezolana compartió una foto donde aparece con un ardiente escote en redes sociales y es que posó con un vestuario de vaquerita en color azul por lo que sus fans quedaron emocionados. Con casi 34.000 likes Marjorie quiere regresar como una mujer sensual ya que eran pocas las imágenes de la rubia en paños menores ya que también está entregada totalmente a su pequeño bebé. Cabe mencionar que la actriz decidió salirse de la televisora San Ángel para irse a Estados Unidos pues quiso desear nuevos proyectos en otras empresas. En esta nota